Hola, hoy es jueves 22 de junio, son las 10 y media de la mañana, voy a desayunar ahora Lo tengo aquí preparado, porque me voy a una entrevista en 20 minutos y como voy a comer tarde pues estoy desayunando tarde La entrevista es en Manhattan, entonces tengo que ir, son 36 minutos en el metro Y nada, después tengo pensado ir al museo del Met a ver la exposición de Karl Lagerfeld Ya que ayer no pude ir porque el museo estaba cerrado los miércoles Así que nada, mi intención es ir a verlo hoy después de la entrevista y venirme a casa a comer Bueno, ya he salido de casa, estoy esperando el ascensor, deseadme suerte Mirad que guay, hoy es 22 de junio y se estrenan Just Like That, la nueva temporada y mirad que super póster hay aquí Bueno, ya he salido de la entrevista, os lo estoy contando a vosotros antes que a mi padre porque todavía no habla con ellos Pero nada, básicamente lo que se hace en el trabajo, las funciones, es muy lo que yo he estudiado en la carrera Y me gusta mucho, la empresa me gusta mucho, tiene muy buena pinta Pero claro, cuando les he dicho que me iba a España y que no volví hasta el 30 de julio Pues no les ha molado Bueno, estoy llegando a Madison Avenue que voy a coger un autobús para ir al Met Y hace un tiempo de mierda, la verdad Siendo clara y hablando mal Porque está chispeando Hace frío, o sea, llevo esto que te lana, esto de manga larga Horrible No sé, el verano cuando piensa llegar a esta ciudad Bueno, acabo de bajarme, estoy en el Upper East Side Que estoy al lado del Met He ido en autobús por Madison Avenue hasta la altura del Met y me he bajado Es la primera vez que me subo en un autobús Y lo entiendo, o sea, porque aquí los autobuses son súper complicados Porque no van anunciando las paradas en muchos de ellos Porque son viejos y no tienen ni pantalla ni nada Y es siempre, bueno A ver si aciertas y te bajas en el sitio que te tienes que bajar Pero hoy había pantalla Entonces podía seguir por las paradas en las que íbamos y todo eso Hay un tráfico, o sea Está al lado, ¿eh? Donde me he subido y donde me he bajado está al lado Y he tardado media hora del tráfico que hay Pero bueno, ya estoy aquí Me han dicho que para entrar a la exposición de cada lado Tengo que escanear un código QR Y después tengo que hacer una cola virtual Veremos a ver, espero que no haya mucha gente Porque si hay mucha gente me voy a ir No voy a esperar dos horas para hacer la cola virtual Y nada, así es poco me quedaré Porque tengo muchas ganas de verla Y la cierran ya pronto Así que esta es mi última oportunidad para verla Ya estoy dentro del mail Esto es una locura Está petadísimo Llenísimo, no cabe un alma Ya me he apuntado a la cola virtual Y me pone que va a tardar entre 20 y 25 minutos O sea, menos mal Así que nada, esperar por aquí Voy a darme un paseito Qué guay Por aquí es por donde suben todas las estrellas Cuando es la gala del mes Esto hace escaleras ¡Gracias! 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 No sé si alguien se acuerda de este vestido Que está aquí en la exposición Y lo llevaron justo para la gala del mes Dos personas O sea, iban iguales vestidas Una era la Olivia Wilde Y otra era la directora de Vogue China O sea, se llama Margaret Sun o algo así Muy heavy Que está aquí también Bueno, ya he terminado de ver la exposición La verdad que me ha encantado Se la he flipado Menos mal que he venido Porque si no me habría arrepentido un montón Y nada, me voy a casa Porque esto está petado Hay más gente que en la guerra Bueno, pues He entrado usando la tarjeta De la biblioteca pública de aquí La que me hice ayer O sea, no tenía que pagar nada Solo la voluntad si querías Les he dejado una propina Pero pues No pagar si quieres Pero bueno, ellos recomiendan pagar 30 dólares O sea, lo que vale la entrada normal Y es en plan ¿Entonces para qué tengo la tarjeta? No sé Así que nada Si venís Bueno, ya la exposición esta no estará Porque cerra el 26 de julio Me parece Pero la verdad que Top, top, top Wings no está muy bien conectado con Con Central Park Que es donde está el Met Así que tengo que cruzarme todo Central Park Para ir hasta el lado oeste Y ahí coger el metro Y luego tengo que hacer un transbordo Pero bueno Me manda por el Google Maps Me manda Atravesando todo el parque O sea, que me voy a dar un paseo Me pone que son 16 minutos No es tanto, pero Voy a pasar por el típico puente De Central Park Donde matan a la gente O sea, en las series En las películas Y todo eso Qué mierda Bueno chicos Son las 8 de la tarde Y nos vamos a despedir del gym Por una temporada muy larga Cinco semanas sin venir al G Vamos a estar Con todas las veces que venimos a la semana Adiós Hola Hoy es 23 de junio Son las 10 de la mañana Hoy nos vamos a España Hola ¿Estás contento? Muchísimo Me puedo encantar Que ir a España Bueno Estamos aquí desayunando Que no nos quedan ni tomates Ni nada Para echarlo en la tostada O sea Estamos Peladísimos En las últimas Pero bueno Habría que vaciar el frigo Y no vamos a comprar nada Para tirarlo Así que nada Vamos a desayunar Nos queda el último plato La última receta El Every Plate Que la vamos a gastar ya por fin Ha sido justo Justo Y nada La maleta está casi hecha Falta meter alguna cosilla más Y nada Vamos a comer aquí Y este es nuestro último desayuno En Nueva York Mañana desayunaremos en el avión Y el domingo Desayunaremos en nuestra casa Bueno chicos Empieza nuestro verano Nos vemos en agosto Nos vamos a España ya Está el Uber llegando Y nada Nos vamos al aeropuerto Bueno Estamos en el aeropuerto ya La terminal 8 Volamos con Iberia El vuelo sale a las 9 menos 10 Y bueno Hemos facturado una maleta grande Que llevamos de 23 kilos Y nos han hecho pesar Las maletas de mano Pequeñas Y como pesaban más de 10 kilos Nos las han facturado gratis Acabamos de pasar el control de seguridad La verdad que muy rápido Bien Como no llevamos casi nada Porque nos han facturado las maletas Pues solo llevamos el bolsito este Y ha pasado rápido Así que nada Ya vamos para la puerta Tenemos hambre Nos hemos traído sandía Para merendar Y ya cenaremos en el avión Lo que nos den Bueno chicos Ahora sí que si nos vamos Estamos ya Que nos subimos al avión Estamos para unirnos a la A la fila ya O sea que Nos vamos para Españita Cinco semanas de vacaciones Nos vemos en agosto Si os ha gustado el vídeo Por favor Dadle a like Suscribíos al canal Y seguidnos en Instagram Bueno Adiós Chau